Hola equipo, esto es Primicia Deportiva, el canal que te cuenta las mejores noticias del deporte en Colombia y el mundo. Estamos muy cerca de llegar a los mil suscriptores, así que corre a suscribirte ya mismo dándole clic al botón rojo en la parte de abajo. Momentos de tensión se vivieron en el fútbol brasileño. Felipe Aguilar, defensa colombiano que juega para el Santos, sufrió un fuerte golpe en la cabeza en un choque contra el jugador del Corinthians, Danilo Avelar. El exatlético nacional quedó tendido en el suelo y fue retirado en ambulancia del estadio y con destino al hospital. Afortunadamente para el colombiano la situación no pasó a mayores y ya se recupera tras el fuerte golpe que le dejó inconsciente por varios minutos. Le deseamos pronta recuperación. Esto fue todo por ahora, no olvides contestar la pregunta que siempre dejo en la caja de descripción. Si quieres seguir enterado de todo lo que pasa en el mundo del deporte, dale like a este video y suscríbete a Primicia Deportiva.